Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento en que esté escuchando este podcast, esto es surtido deportivo y ya tenemos campeón del baloncesto superior nacional, los capitanes de Arecibo, se coronan como los campeones de la temporada veinte veintiuno del baloncesto superior nacional derrotando en seis partidos a los meses de Guaynabo como ya lo habíamos dicho en nuestro análisis previo a esta serie que lo pueden encontrar aquí mismo en nuestro canal de YouTube surtido deportivo y en las plataformas de audio como Spotify y Anchor Radio, usted puede buscarlo y allí lo va a encontrar, como habíamos mencionado, Arecibo campeón, dominó en seis partidos a los Mets de Guaynabo, los promedios de de estos equipos, en esta serie Arecibo anotó ochenta y nueve puntos dos puntos, prácticamente Arecibo dominó en todas las facetas del juego, Arecibo dominó en puntos anotados para un más nueve punto cinco, la anotaron ochenta y nueve punto dos y permitieron setenta y nueve punto siete, aunque Guaynabo estuvo durante toda la post temporada anotando menos puntos en promedio que los demás equipos en la serie y dominando, porque dominó a Ponce de esa manera, dominó a menos de esa manera, pero frente a unos capitanes de Arecibo tan sólidos como eran, aumentando a casi diez puntos de diferencia entre anotado y permitido, Guaynabo quedándose por debajo de los ochenta puntos, era bien difícil que Guaynabo pudiera dominar esta serie, además de que Arecibo en promedio, dominó en rebote, en rebote ofensivo, en asistencia, en porcentaje de dos puntos, porcentaje de tres puntos, porcentaje del tiro libre, estos porcentajes en la ofensiva fueron pieza importante para que Arecibo consiguiera la victoria en esta serie, porque Arecibo fue mucho más eficiente, lanzaron por encima de un cincuenta por ciento de dos, un treinta y siete por ciento de tres puntos, un ochenta y un por ciento del tiro libre, mientras que Guaynabo se fue demasiado por debajo, cuarenta y nueve por ciento de dos, treinta y uno punto cinco por ciento del triple, setenta y cinco punto cuatro por ciento del tiro libre, así que se fueron bien, bien, por debajo de de lo que uno espera o hubiese esperado de ellos de la manera en que vinieron jugando durante la post temporada, lo único que dominaron fueron en los bloqueos, ¿Por qué? Por Amida Brima, Brima fue un jugador increíble en esta serie, aunque luego se hicieron los ajustes con él en los últimos partidos y por eso pudieron dominar, pero de eso vamos a hablar más adelante, en cortes de balón dominó Arecibo, una defensa impecable en los últimos partidos específicamente, en esos primeros dos en Arecibo, y en Ten Overs cuidaron mejor el balón, en los primeros dos partidos Arecibo dominó en todos los renglones del juego, incluyendo porcentaje de tiro, en rebote, y en asistencia. En los próximos dos partidos, en el partido tres y partido cuatro, Guaynao viró completamente la tortilla, fueron ellos quienes dominaron en los en los porcentajes de tiro, en los rebotes, y en las asistencias, ya en el quinto y en el quinto y sexto juego, Arecibo fue demasiado dominante, dominó ampliamente, Brima no tuvo libertades en la defensa, ni tampoco en la ofensiva, no pudo imponerse defensivamente ante los jugadores de Arecibo, pero tampoco le permitieron a Guaynao que la bola le llegara tan fácil y pudiera ser un jugador de 16, 20 puntos, porque cuando Brima anotaba 16 a 20 puntos, te recogía sobre 10, 12 rebotes y repartía cinco o seis tapones, pues la cosa estaba complicada para para los capitanes de Arecibo, en los cuatro partidos que Arecibo ganó, fue porque dominó ampliamente en los rebotes. Eso, los rebotes en esta serie fueron bien importantes, porque el equipo que dominaba en los rebotes ampliamente, era el equipo que ganaba el partido, si nos ponemos a ver los seis partidos en lo que fueron lo el el primer partido, Guaynao treinta y cuatro, Arecibo cuarenta y tres, Arecibo consiguió la victoria. Segundo partido, Guaynao treinta y seis, Arecibo cuarenta, Arecibo consiguió la victoria. Tercer partido, Guaynao cuarenta y seis, Arecibo veintiocho, Guaynao sale victorioso. Cuarto partido, Guaynao cuarenta y tres, Arecibo treinta y cinco, Guaynao sale victorioso. Quinto partido de la serie, Guaynao treinta y seis, Arecibo treinta y cuatro, Arecibo gana el partido y en el sexto y último partido de la serie, Guaynao veintinueve, Arecibo treinta y ocho, así que cada vez que uno de estos equipos dominaba en los rebotes en alguno de estos partidos, era el equipo que finalmente conseguía la victoria. Los rebotes fueron demasiado importantes, Arecibo con sus jugadores grandes tenía que dominar, tenía que dominar en los rebotes, tenía que dominar en la pintura porque Brima prácticamente estaba solo, pero era un jugador bien cómodo, manos bien largas, bastante alto, un jugador que va va duro a buscar ese rebote, a tratar de mantener el balón vivo para que sus compañeros puedan tener opciones anotar y eso lo vimos en esos dos juegos en Guaynao, Brima dominó completamente esos partidos, si vamos a ese tercer juego, Brima anotó doce puntos, recogió once rebotes, repartió seis tapones, doce, once y seis tapones, nos vamos al cuarto juego y Brima tuvo dieciocho puntos, nueve tapones, nueve rebotes, así que cuando Brima fue dominante, Guaynao dominó las tablas y lograron dominar el partido, cuando vienen los ajustes en esos últimos dos partidos, no se le permite a lo que es la figura de Brima tener, ser tan abierto, tener tantas libertades, inclusive los jugadores de Arecibo hicieron ajustes en la forma de lanzar cuando penetraban hacia el canasto para no permitirle que Brima se acomodara para dar el tapón y eso fue lo que hizo que este equipo de Arecibo quedara campeón y dominara en esos partidos, vámonos a la comparación de los jugadores, Walter Hodge, 22 puntos, David Vuelta 14.3, aunque David en cuestión a por ciento tuvo una serie regular, no fue excepcional y durante toda la postemporada no tuvo ninguna serie excepcional, 14.3 puntos, 51% de dos, 26% del triple, eso es malísimo para un jugador como él, 100% del tiro libre, Jonathan Rodríguez que dejó mucho que desear en esta serie, apenas 6.8 puntos, no fue la serie de Jonathan Rodríguez, no fue el jugador de las series anteriores que logró anotar en doble dígito y hacer su trabajo para que este equipo de Arecibo ganara en el cuadro regular, no fue así, 74% de dos puntos, pero un pobre 10% del área de los tres puntos y 77% del tiro libre, el ONU 8.7 puntos, solamente 3.8 rebotes, pero fue efectivo, un 58% de dos, un 86% del tiro libre, a John 8.2 puntos y 10.2 rebotes, 3.3 asistencia, 47% de dos y 33% del tiro libre, y Víctor Liz que terminó en el cuadro regular, comenzó los primeros partidos como suplente, los últimos dos los comenzó y no hizo quedar mal Apache Cruz, 17.7 puntos, 4.3 rebotes, 2.7 asistencia, 48% de dos, 52% de tres puntos y 86% del tiro libre. En el caso de Guaynabo, Justin Deadmond, 11.3 puntos, 3.7 rebotes, 3 puntos de asistencia, 28% de dos puntos, 45% del triple y 93% del tiro libre. Bien importante Deadmond. Deadmond tuvo al alrededor de dos partidos en cero puntos en esta serie. Ambos en el Manuel Petaque y Guina de Arecibo. Deadmond no fue para nada, ni cerca, ni la sombra de lo que habíamos visto del jugador que podía ser ofensivamente. Solamente tuvo un partido en 20 puntos o más. En los demás partidos se quedó en 13, 12 puntos, dos partidos en cero puntos. Y cada vez que Deadmond no metía la bola, Arecibo dominaba por pela. Porque Deadmond es el jugador que carga la ofensiva de Guaynabo, el anotador, el tirador, el que se le... Greenberg juega para él, para abrirle espacio en el triple, para abrirle espacio en la jumpa corta. Pero Pachi vino con un ajuste. Y ese ajuste, pues, Greenberg y Deadmond nunca pudieron descifrarlo y tampoco los compañeros pudieron involucrarse para ayudar de la manera necesaria. Ticón Rolón fue uno que dejó mucho que desear en esta serie. Solamente 10.5 puntos. En rebote y asistencia estuvo excelente. 5 puntos de rebote, 5 puntos de asistencia. Pero en ofensiva este equipo necesitaba más de Ticón Rolón para poder tener más opciones al campeonato. Tony Bishop tuvo noches discretas, pero dentro de todo hizo su trabajo. 14.7 puntos, 7.5 rebote, 2.5 asistencia, 55% de Dotti, 16% de 3 puntos, demasiado bajito para Bishop y 76% del tiro libre. Barkman, 11.7 puntos, 5.8 rebote. Amida Brima, 12.5 puntos, 8.7 rebote y 5 tapones. Este es el jugador más destacado de los metros de Guaynabo en esta serie. Y AJ Crawford viniendo del banco, 11.7 puntos, 51% de 2, 25% de 3 puntos y 80% del tiro libre. Si vemos las estadísticas, los jugadores de Guaynabo lanzaron mal del área de los tres puntos. Guaynabo vive de estos cinco jugadores, de estos seis jugadores. Es lo único que tenía Guaynabo para competir y todos tiraron mal del área de los tres puntos. 28%, 32%, 16%, 33%, 25%. Y no es que un 33 o un 32% sean completamente malos, pero cuando tiene jugadores que lanzan un 28, un 16, un 25%, hay muchos problemas para un equipo que sobrevivía del carácter de tres puntos. A Edmond cada vez que tomaba una cortina salían a doblarlo y había un jugador flotando detrás de los dos que doblaban esperando el pase que hiciera para cortar el balón. Agresivo se montó en zona, no le dieron esas libertades del área de los tres puntos y cuando Rolón no tuvo tiros fáciles en ningún momento. Tony Bishop se identificó, Pachi identificó que dominaba a Jonathan Rodríguez, a Víctor Luis Posteado, pues entonces le puso un jugador más grande a defenderlo en estos últimos partidos y allí pues entonces anularon lo que podía hacer en la ofensiva de Tony Bishop aprovechándose de un big match por ser un jugador más espigado, más alto que estos jugadores que lo estaban defendiendo y lo vimos que cada vez que Jonathan o Víctor era quien lo defendía, él atacaba el canasto o se posteaba buscando llegar fácil y lo lograba la mayoría de las ocasiones o tomaba la falta personal. En el caso de Ronaldo Balcman no pudo hacer mucho, trató de ayudar como pudo, pero no tuvo esa libertad en la zona de la pintura, obviamente con el uno y a John allá abajo, muy difícil. Amida Prima es un jugador que tú le tienes que llevar el balón cerca del canasto, bien cerca del canasto y eso con la zona agresivo se lo quitó al equipo de Guaynabo, en cada pase que hacía Guaynabo habían jugadores de agresivo y si no la cortaban estaban presentes, entonces se tenía que jugar el uno contra uno, los jugadores estaban bien parados, todo el mundo venía en ayuda y eso ayudó mucho, eso ajuste, ajuste sobre ajuste y Pachicru lo demostró nuevamente que sabe utilizar las grandes piezas que tiene. Si muchos pueden decir que tiene un trabuco y que es fácil dirigir un trabuco, no, no es fácil dirigir un trabuco, él tiene que manejar no solamente la parte mental de estos jugadores, sino también que todos hagan su trabajo dentro de la cancha a ver en dónde me ayuda más cada jugador y sacarle el jugo a esos jugadores y eso es lo que hizo con los capitanes de agresivo esta temporada Pachicru. En esta final Jonathan Rodríguez, que es un jugador de cuadros regular, no funcionó, fue al banco y trajo a Víctor Liz que le estaba funcionando mejor, él no tuvo ningún problema con eso, los jugadores también lo entendieron, estaban contentos porque estaban cerca de un campeonato y hay que hacer lo posible por ganar, así que Pachi demostró que sabe utilizar sus piezas bien, sabe magnificar sus piezas y sacar lo mejor de ellos, aunque tienen obviamente el talento, no todos los coaches saben sacar lo mejor de un equipo con tanto talento como los capitanes de agresivo, ni tampoco tienen la capacidad de tomar esas decisiones importantes de traer o llevar un jugador al banco. Bien importante la aportación de Javi González en estos últimos dos partidos. Javi fue un jugador bien importante en los últimos dos partidos, en el último partido ocho puntos, setenta y cinco por ciento de campo, en el penúltimo partido en el sesenta y tres por ciento del área de los tres puntos, así que es uno de los jugadores más importantes. El banco por los capitanes de agresivo, específicamente en sus últimos partidos, como ya mencioné, fue un jugador de suma importancia para este equipo, incluso en el último partido lo vimos en cancha, junto a Walter Hodge, utilizando entonces a Walter Hodge de escolta y siendo Javi González el que llevara el balón por el quinteto de los capitanes de agresivo, Jonathan Rodríguez, en sus últimos dos partidos hizo el trabajo defensivo, trajo la energía suficiente, aunque tampoco fue un jugador determinante en toda la serie y fue Víctor Liss el que se ganó esa posición junto a Walter Hodge, Víctor Liss prácticamente fue el segundo en este equipo durante esta serie final, pero viniendo del banco en los últimos dos partidos, Jonathan pudo hacer el trabajo, en fin, en esta guerra de coaches finalmente Pachicruz pudo imponerse por la profundidad que tiene en su equipo porque tenía el mejor jugador de la serie que es Walter Hodge y el mejor jugador en general entre ambos equipos, Walter se echaba a este equipo encima en los momentos importantes, apretaba el acelerador cuando tenía que hacerlo, tomaba los tiros grandes en este último partido, vimos cómo anotó acabándose los primeros dos parciales, lo hizo también en el tercero, en el cuarto, fue excepcional, así que Walter Hodge fue sumamente consistente durante toda la serie, en su último partido volvió sangre, no quería un séptimo partido a pesar de que iba a ser en la cancha local de ellos, en la petaquín agresivo, pero sin duda tenían que terminarla aquí, esta serie tenía que terminar en Guaynabo, no podían darle respiro a Guaynabo en un partido más, porque aunque fuera en Arecibo, tú no sabes lo que puede pasar en un séptimo juego, puede pasar cualquier cosa, Guaynabo podía venir con confianza, podía venir en ritmo y acabarle el baile a los capitanes de Arecibo y eso no podía pasar, así que Arecibo capitalizó, luego de desmoronar por completo a este equipo en el quinto partido de la serie, sacando a Brima por faltas personales temprano y logrando ganarle vía salsa, tomaron la serie donde la dejaron en ese séptimo partido y salieron a hacer lo mismo, poco a poco tomar ventaja, poco a poco asegurar, ir asegurando la distancia para asegurar ese campeonato del baloncesto superior nacional de esta temporada 2021, este equipo es un equipo que con este campeonato se convierte en el más ganador en el baloncesto superior nacional en los últimos 45 años, consiguiendo siete campeonatos, el primer campeonato bajo la administración de Fravian Eli y Anuel AA, adicional a esto, este juego fue el único partido que lo perdieron los Mets de Guaynabo en su cancha local, en toda una postemporada, unos Mets que llegaban a su primera final desde 1993 y no perdieron en su cancha hasta el partido en que Arecibo se corona campeón de esta temporada 2021, algo sumamente increíble, Pachi Cruz consigue su tercer campeonato con los capitanes de Arecibo en la franquicia de los capitanes de Arecibo empatando con David Rosario como el dirigente con más campeonato en esta franquicia, adicionar a esto, Walter Hodge se premia como el jugador más valioso, se corona como el jugador más valioso de esta serie final promediando 22.2 puntos, 2.7 rebotes, 6.8 asistencia, 52% de dos puntos, 42% de tres puntos y 88% del tiro libre en los seis partidos jugados, ya hablamos de la importancia de Walter Hodge en este equipo, fue el líder absoluto de este equipo en la serie final, Walter consigue su segundo jugador más valioso de una final, ya que en el año 2018 también fue el jugador más valioso cuando derrotaron a los vaqueros de Bayamón con promedio de 21.7 puntos y 7 asistencia por noche, sabemos también que Walter viene de estar en su mejor momento en su carrera, viene de quedar campeón y jugador más valioso también de la básquetbol África League, consiguiendo el título con Samalak, también ganó en Egipto, ha ganado en África, en Asia, en todos los lugares donde ha estado, Walter Hodge ha conseguido victorias, pero específicamente este último año, allá en la básquetbol League de África, en Egipto, logró esos campeonatos, viene a Puerto Rico, logra el campeonato, logra también ser jugador más valioso de la serie, sin duda es un gran pero gran jugador, uno de los mejores jugadores que tiene Puerto Rico alrededor del mundo, uno de los mejores jugadores latinos alrededor del mundo, sin duda bien merecido, ese jugador más valioso porque sin Walter Hodge, este equipo no hubiese conseguido este campeonato. En el caso de Gustavo Ayón y Víctor Liss, son dos jugadores, uno mexicano, otro dominico boricua, estos dos jugadores alzan por primera vez un trofeo de campeonato aquí en Puerto Rico, en el caso de Gustavo Ayón, ha conseguido 16 títulos en cuatro países diferentes, estos países son México, Venezuela, España y Puerto Rico. Ayón, ya en las postrimeriales de su carrera, un talentazo, lo que hizo para agresivos, fue una pieza bien importante para este equipo, siendo un armador en muchas ocasiones desde el poste, armando el juego, siendo el jugador más inteligente en la cancha, aún siendo el centro, siendo un líder de este equipo, un equipo lleno de muchos veteranos, pero que él pudo sobresalir como líder, en el caso de Víctor Liss, un jugador que aceptó su rol, llegó a este equipo prácticamente a mitad de temporada, aceptó venir del banco, su temporada regular no fue extraordinaria, pero su postemporada sí lo fue, de lanzar menos de un 30% de tres puntos, en lo que fue la temporada regular, aquí en la postemporada lanzó por encima de un 30, un 40% en sus canastos de tres puntos, dándole un respiro a lo que, al equipo de los capitanes de Arecibo, y lo hizo serie tras serie, hasta que logró ser el cuadro regular en los dos partidos más importantes, que fueron los partidos de cerrar la serie, fue un ajuste excelente, que hizo Pachi Cruz, trajo a Víctor Liss al cuadro regular, y siguió con la energía, a veces vemos jugadores que traen esa energía del banco, cuando vienen del banco, pero cuando están en el cuadro regular se les hace difícil acostumbrarse a Víctor Liss, no, Víctor Liss ha sido cuadro regular en el pasado, en la mayor parte de la temporada fue banco, ahora en esos dos partidos que se necesitaban lo volvieron a poner como cuadro regular, y no extrañó para nada esa posición, al contrario, hizo el mismo trabajo, lo hizo de excelencia, y Víctor Liss fue una de las piezas más importantes de este campeonato, porque después de Walter Hodge, fue el segundo líder ofensivo de este equipo, y era ese jugador que, si Walter no podía anotar los canastos grandes, ahí estaba Víctor Liss para tomar el intento, ahí estaba Víctor Liss para defender, para hacerle la vida imposible a cualquier jugador que estuviera anotando del otro equipo, y eso fue lo que hicieron estos dos jugadores, grandísimos jugadores por el equipo de los capitanes de Arecibo, que se coronaron campeones del baloncesto superior nacional, la franquicia más ganadora en los últimos 45 años, el tercer campeonato también de David Huertas y Walter Hodge juntos, el sexto campeonato del 2013 para acá de David Huertas, así que mi gente, esta temporada fue una temporada histórica y terminó siendo aún más histórica con este campeonato de los capitanes de Arecibo, y una serie final donde estuvieron los meses de Guaynabo, un equipo que nadie los daba para estar allí, lograron estar allí, lograron dar la batalla, pero al final se impuso el que tenía que ganar, que era el mejor equipo, y el mejor equipo eran los capitanes de Arecibo sin duda alguna, mayor profundidad, mejores jugadores, mejor rotación de hombres grandes, mejor rotación de armadores, tenías por todos lados por donde ajustar, el Pachi Cruz fue ajustando poco a poco lo que le presentaba a Greenberg, Greenberg ajustaba lo que le presentaba a Pachi, pero los últimos ajustes fueron demasiado para el equipo de Guaynabo, que ya no tenía más como responder. Deadwood no metió la bola, Abrima no tuvo las libertades que había tenido en los dos partidos en Guaynabo, y ya vimos el resultado, Walter Hodge hizo su trabajo, Victor Liss hizo su trabajo, el ONU hizo su trabajo, a John hizo su trabajo, y todos los jugadores que tocaron la cancha por el quinteto de los capitanes de Arecibo, hicieron su trabajo, unos se convirtieron en jugadores importantes en los pequeños detalles como lo fue Javi González, siendo un jugador que no había tenido una buena postemporada, tuvo unos últimos dos partidos de la serie final bastante, bastante buenos, todos y cada uno de los jugadores del equipo agresivo pisó la cancha, al menos en un partido de esta serie final, enhorabuena para la administración de los capitanes de Arecibo, Luis Montreux, a pesar de no estar como apoderado, Fabian Eli le dio la gracia y lo hizo parte de este triunfo exitosa, la primera temporada de Fabian Eli junto a UNLAA, aunque UNLAA dijo que solamente él era la cara, que Fabian era el que el que lo bregaba a todo, detrás de ello un gran equipo de trabajo, su gerente general, hombre que llevaba mucho tiempo en Arecibo, que sabe cómo montar un equipo ganador, Pachi Cruz, tercer campeonato en el baloncesto supernacional, poco a poco escribiendo su historia dentro del libro de los coaches y posiblemente uno de los mejores dirigentes que fue antes de ser dirigente fue jugador y ha conseguido campeonatos tanto como jugador como también como coach de un gran equipo como lo son los capitanes de Arecibo, como ya mencioné, otro campeonato más para dar vueltas, otro campeonato más para Walter Hodge, la dinastía de los capitanes de Arecibo parece estar sólida, veremos si pueden defender el campeonato en la próxima temporada que comienza rapidito, se rumora que puede ser entre abril y mayo, así que no no vamos a estar mucho tiempo sin baloncesto supernacional, terminó la temporada, pero ya les aseguro que comenzarán los rumores y las firmas luego de diciembre de cara a la siguiente temporada. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Anchor Radio, Spotify, Instagram, y aquí en YouTube como surtido deportivo, denle like, denle a la campanita, suscríbase y comparta nuestro contenido que venimos a hablar y analizar también la liga de béisbol invernal Roberto Clemente, así que nos vemos en la próxima.